Las navidades no me gustan. Ya los reyes no me traen nada porque no necesito nada. Bueno, me traen una consuca por decir que han pasado las navidades. Comer como poco, porque estoy gordo y no me sienta bien. Pero eso no es lo peor. Lo peor de estas navidades es que se ha muerto un amigo muy querido. Y además, bueno, Suso Garzón. ¿Quién no conoce a Suso Garzón? El que ha organizado la transhumancia de las ovejas en España. Que entraban por Madrid. Pero a Suso Garzón le conocí yo en la escuela de Montes hace 55 años. 57, 6, por ahí. Él era un chavalón, yo era otro chavalón dos años mayor que él. Y él estaba allí y allí conocí a los que después desarrollaron todo el conocimiento de la biología del campo y crearon una cantidad de seguidores. Hasta entonces eran cuatro. Allí estaba Javier Castro Viejo, que fue director de Oñana, el hijo de Miguel de Libes, Fernando Hiraldo, estaba Alfredo Salvador, estaba Antán y estaba yo, que me uní allí también. Y estaba Suso Garzón, que era muy grandón, con unos zapatos. Y entonces Suso me contaba cosas de su vida que me impresionaban mucho. Porque él se dedicaba, le ayudaba a Castro Viejo a intentar salvar el águila imperial. Y hacía lo siguiente. En Extremadura, donde Suso tenía la mitad de su parte, era extremeña, resulta que en Extremadura había unas águilas imperiales que ponían muchos huevos, pero sobrevivían muy pocos pollos, porque había poca comida, pocos conejos. Y en cambio en Doñana había unas que ponían pocos huevos, pero había mucha comida. Entonces él se dedicaba a coger los huevos de un sitio, o los pollos, llevarlos corriendo a Doñana y cambiárselos por los de Doñana y llevarlos a Extremadura. Con lo cual, al de Doñana, en vez de sacar un pollo, sacaban tres. Y eso era una de las cosas que hacía. Iba a estudiar el lobo y dormía en los ancares debajo de un árbol. Me contaba, tumbado debajo de un árbol en el monte. Hacía cosas muy curiosas. Hizo el parque de Monfragüe, fue el que lo empezó. Y empezó, como aquellos iban a plantar eucaliptos, se dedicó a pedir dinero a la gente para comprar los montes y dejarlos como estaban, no con eucaliptos. Yo le he estado conocido porque he estado en Plasencia con él. He estado en su casa, que vivía en Monfragüe, en una casa que le dejó la Confederación Hidrográfica. Y muchas cosas más. Quizá la más importante es cuando le dieron el premio a Fondena y se le entregaba el rey de España. Y me dijeron a mí para presentarle delante del rey de España. Y tenía que hablar 15 minutos. Mejor dicho, me dijeron que delante del rey de España había que leer. Y delante de don Juan Carlos leí yo y conté lo que sabía de Suso Garzón. Y bueno, hemos tenido relación aquí en comillas, con su hermana, con su cuñao, toda la vida. Y le tenía mucho cariño. Y él también a mí. Porque lo curioso es que unos seis o ocho días antes de morirse me llamó por teléfono, hace años que no hablaba con él, y con una voz muy así me dijo, José Ignacio, que he estado muy mal, que he estado fatal, que he alegría oírte, que no sé qué tal, pim, pam. Y yo, he tenido un cáncer, no sé, bueno. Y fue y se murió el día de Nochebuena. Me lo había copiado y me dijeron, te llamó para despedirse. La verdad es que eso, a uno le rompe el corazón. ¿Qué le vamos a hacer? Perdí un amigo. Y estas Navidades las recordaré siempre. Que descanse en paz. Adiós. ¿Qué le vamos a hacer?